Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver hoy un bolero que lo ha grabado Luis Miguel que se llama La Mentira o Cicatrices, también figura a veces con ese título que es este que dice Bueno, tiene una melodía un poquito intrincada pero van a ver que donde le encuentren la vuelta a esto de los semitonos que hace mucho les va a resultar sencillo tocarlo entonces comienza Re sostenido, Mi, La, Si Repite eso Ahora Sol sostenido Sol, La, Do, Re La sostenido, Si, Re, Mi La sostenido, Si, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Mi Si, Do, La, Si Re, Si, Fa, Fa, Fa sostenido Re, Si, Mi Repito Re, Mi, La, Si, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Mi, Si, Do, La, Si Re, Si, Fa, 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 Fa Sol, La, Do, Re, Su, Cuatro Sol, La, Do Re, Re, Siete Re, Fa, Sostenido, La, Do Re, La, Si, Re Sol, Si, Re, Fa, Sostenido Sol, Séptima, Mayor Entonces los acordes serían La, Menor, Siete Re, Su, Cuatro Re, Sol, La, Do, Re, Siete Re, Fa, Sostenido, La, Do Sol, Séptima, Mayor Sol, Si, Re, Fa, Sostenido Mi, Siete Mi, Sol, Sostenido, Si, Re Esta parte de la melodía Re, Mi, Do, Mi, Si, Do, La, Si Vuelvo a La, Menor, Siete Re, Si, Fa, Fa Re, Fa, Sostenido, La, Do Re, Si, Mi, Mi Lo tocan sobre Sol, Re, Si Van a ser una décima Entonces vamos Acá vamos a hacer este arreglo La, Mi, Do Y luego este acorde Y luego este acorde Esto es lo más complejo Sol, Si, Do, Mi Sin arpegio Entonces se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos una alarma cicatriz La, Mi, Do Sol, Si, Mi Sol, Si, Do, Mi Sin arpegio Toca la décima del Sol Sol, Re, Si Do, Si, Do, Mi, Sol, Si, Bemol Otra vez la décima Sol, Re, Si Y completa el Sol, Si, Re, Fa, Sostenido Lo voy a tocar entero una vez más Mi Siete Ahí terminé las doce estrofas Y ahora Fa, Sostenido, Sol, Re, Mi Sol, Sol, La, Mi Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Si, Si Fa, Sostenido, Sol Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, La, La Do, Si, Emol, Sol, Sol Sol, Si, Emol, La, Fa, Sostenido Una melodía bastante intrincada Pero en realidad es menos complicado de lo que parece Acá ya estoy en el estribillo Re, Fa, Do, Re, Menor, Siete Y ahora Y ahora Entonces, Re, Menor, Sol, Siete Y Do, Séptima, Mayol Re, Fa, La, Do Sol, Si, Re, Fa O Sol, Re, Fa Que vamos a tocar Y Do, Mi, Sol, Si Y ahora Do, Menor, Si, Emol, Sol, Si, Emol Do, Re, Fa, La, Do, Mi, Bemol Do, Me, La, La Si, Emol, Re, Fa, La Si, Emol, Séptima, Mayol Do, Si, Sol, Sol Mi, Sol, Si, Emol, Re La, Siete Claro, Sostenido, Mi, Sol Sol, Si, Emol, Fa Re, Fa, Fa, Sostenido La, Do Sostenido Toco solamente la mano izquierda Si, Sol, Mi, Fa Que no salen Sol, Siete Y en el futuro Completo acá Fa, Si, Re Sin arpegio de tu vida Do, Mi, Sol, Si Y al dejarme Casi, casi se acuerde Que hay un par, un par Pasado entre los dos Entonces Ahora, después de ese recéptimo mayor B7, B7 Eso es C, B, G, B, B C, D, F, F, A Y ahora, estos acordes juntos La nota Fa, Si, Re, Fa, La Fa, Mi Voy a hacer con la derecha Y en los acordes Si, Re, Fa, La Y Mi, Sol, Sostenido, Si, Re Mi7 Voy a la frase del comienzo De Mi, La, Si Vamos a tomar esto de la versión de Luis Miguel Que es, en vez de hacer La menor Voy a hacer Do Sostenido, Mi, Sol, Si El resto ha sido igual que en el comienzo Entonces Bueno, es un bolero muy lindo Un poquito compleja la melodía Pero es compleja por las notas Por esta cuestión un poco intrincada De cómo tocan estos Cómo se apoyan los semitonos en la melodía Para... Pero menos difícil tal vez de lo que parece No son muchos los acordes Está en Sol Mayor Y... Les comento que este bolero también va a estar Este lo acabo de escribir hoy Un poquito En el nuevo libro de boleros Que va a ser... Van a ser 20 boleros nuevos Más 3 boleros que están en este En este libro En el... 30 canciones que podrás leer y tocar con facilidad Esto está en Amazon Y este libro de boleros Lo voy a estar vendiendo también seguramente En PDF Para la gente que esté interesada O sea, lo voy a publicar en Amazon Y también lo voy a vender por mi cuenta En PDF Vía correo electrónico Los arreglos del tema de los boleros Van a ser bastante... Sencillos Voy a tratar en la mano izquierda Bueno, espero que les haya servido este tutorial del bolero La Mentira